Amigos, como Cheo Feliciano nos dejó ya hace dos años, llega en esta ocasión Chivo Feliciano para relatarnos cómo está el ambiente político por los rumbos de Nueva York. Hay candidatos temblando, pues no pueden avanzar, pues a donde quiera que se arriman, Cirilo Moronta ya está, y Carlos Gómez también papá, tiene mejores propuestas y el pueblo lo sigue más. Tiemblan ya sus contrincantes, pues saben, no pueden con él, ni tampoco con Carlos Gómez, más por lo pronto, por lo pronto, todo es fiesta, fiesta con Cirilo, Ultramar ya está con él. Esto va en serio, mi amigo, oye qué lío, qué lío se les va a formar. Cuando Cirilo Moronta nos demuestre con toda razón que los políticos de siempre, un gato de malas cuentas, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier maña, sale un ratón, oye, de cualquier maña. De cualquier maña, dígale que sí a Cirilo y dígale que no al ratón. De cualquier maña, sale un ratón, oye, de cualquier maña. Todos con Cirilo Moronta, vamos, tú verás que sí se puede. De cualquier maña, sale un ratón, oye, de cualquier maña. Cierra la puerta Cirilo, pa' que no se cuele el ratón. De cualquier maña, sale un ratón, oye, de cualquier maña. Mira que en Nueva York está harto de tanto ratón. Échale semilla de la maraca, pa' que suene. Échale semilla de la esperanza a la maraca con Cirilo. Échale semilla para que Cirilo suene, vamos. Cirilo Moronta está sonando, vamos. Échale, Cirilo, tú verás que sí se puede. Cirilo 15alition con Cirilo. Cirilo 15 aja. Cirilo 171 Cirilo 181 Cirilo 181